buenas tardes esto es un tutorial sobre cómo solventar la falla de un disco duro al momento de que su equipo no lo reconoce pueden haber muchas distintas fallas que hagan que su disco duro no lo detecte su equipo pero esta es una de las tantas fallas que hay y se las mostraré a nación bueno se pueden ayudar con destornilladores de estrella destornilladores de estrías un borrador y una brocha y bueno procedemos a extraer o quitar retirar la tarjeta vamos quitando tornillos para extraer la tarjeta aquí como pueden ver esta tarjeta tiene unos contactos que se ven aquí estos contactos con el tiempo si su disco es muy viejo con el tiempo pierden conducción se ponen de color opaco ellos deberían de estar color del color del mismo estaño pero en este caso no ha sufrido daño con el tiempo a esta línea de pines o de conectores le vamos a pasar la borrada entonces procederemos a pasar la borrada de esta manera hasta donde ustedes ven que limpio lo suficiente ustedes van viendo como va cambiando de color de esta manera mejora la conducción de corriente y bueno y con suerte su equipo lo reconocerá pero esta es la técnica que yo ya he probado y en algunos discos duros que lo han dado por dañado se han arreglado con esto lo vuelven a asamblar y de esta manera mejora si la buscamos presionan con mucha fuerza, no con tanta fuerza, sino que presionan de una manera que los tornillos queden bien ajustados de manera que no quede floja la tarjeta y haga buen contacto con los pines que están debajo revisamos de que todos estos pines que están aquí estén limpios o que estén amarillos, amarillos en este caso también están de un color oscuro o están opacos y también le pueden pasar la misma borrador de esta manera lo limpiarán hay otra forma también con limpiadores electrónicos pero esta es la forma más económica y bueno y más rápido al momento de que no tenga el limpiador electrónico ustedes se fijan de que todo quede bien cambio un poquito el color esto es todo, nada más queda de que ustedes coloquen su disco duro en su PC y la inicien y le servirá, se lo aseguro bueno, hasta luego